La campaña de abonos de la agrupación deportiva Ceuta se va a prolongar hasta el próximo 15 de septiembre. A pesar de que ya se han disputado dos jornadas de liga en Primera Federación y que el Ceuta debutaba en casa el pasado domingo contra el Recreativo de Huelva, el club ha decidido ampliar la campaña debido a la alta demanda para adquirir el carné por parte de los aficionados. La adquisición se realizará de manera online excepto el viernes 8 y el viernes 15 de septiembre, de 10 a 13 horas, que se podrán comprar y recoger de manera presencial en la sede del club en la calle José Teniente Olmo, número 2, tercera planta. El Ceuta cerró inicialmente su campaña de abonos la semana pasada superando los 4.000, una cifra récord para el primer representante futbolístico de la ciudad. En el primer partido en casa ante el Recre asistieron al estadio unos 3.000 espectadores. A pesar de la lluvia se vivió muy buen ambiente en las gradas y los nuevos jugadores lo agradecieron. El Murube sabemos que es un fortín, la gente yo creo que se está enganchando un poco con la temporada, hay muchas ganas, hay mucha ilusión y bueno, nosotros esperamos darle lo que se merecen, con victorias, con buen juego y que disfruten de cada partido aquí en casa. Es un estadio precioso, aprieta mucho desde el primer minuto y eso pues es que jugamos con voz. Ha sido muy bonito, muy bonito jugar aquí y con ganas de seguir, de seguir. Gracias por ver el video.